Le informamos al país que seguimos trabajando intensamente por abrir las posibilidades concretas del escenario de un nuevo país en el marco de la construcción de paz. La actividad se ha centrado fundamentalmente en el trabajo de las comisiones, son 10 comisiones que han estado funcionando, la comisión política que estuvo encabezada por Iván Márquez y demás delegaciones, la comisión de estatutos encabezada por el comandante Joaquín Gómez, la comisión para el programa de gobierno de transición y la plataforma política encabezada por Carlos Antonio, la comisión para la elección de la nueva dirección y para la definición de los candidatos o de los representantes a Senado y Cámara, la comisión de organización política y de masas encabezada por Pablo Catatumbo, la comisión de conclusiones generales integrada por Marcos Calarcas, Santrich y Guira Castro y la comisión internacional encabezada por Ricardo Telles, una comisión para mirar cómo es el espectro financiero de los recursos que se establecen en el marco de la legalidad para los partidos políticos, encabezada por Pastor Alape, la comisión electoral encabezada por Andrés París y Efraín Arboleda y una comisión que está haciendo la relatoría de todas las actividades bajo la responsabilidad de los compañeros Solís Almeida y Olmedo Ruiz. Había la expectativa de que hoy pudiésemos culminar parte de la definición de los representantes, de las listas para representantes a Cámara y Senado. Como esto es un escenario de buen debate, que hay que articular además las metodologías para que esas representaciones sean en el marco de la más amplia democracia, no pudimos terminar en el día de hoy, por lo tanto todavía vamos a trabajarle más en el día de mañana. Eso sería como lo que podríamos informar de manera general al país sobre este importante evento dirigido a la paz, a la reconciliación y a la nueva Colombia. Damos inicio a la ronda de preguntas. Tiene la palabra Paula Rodríguez, N.C. Noticias. Teniendo en cuenta la programación de la agenda, ¿podrían contarnos un poco en qué consiste la declaración política que guiará la estrategia del nuevo partido? A ver, ya usted me puso la tarea muy complicada porque como estamos en actividad, como dicen los muchachos, y en modo congreso, ese modo congreso implica de que todavía el debate está abierto, está la discusión. Yo lo que diga aquí serían mis aspiraciones. Yo pienso que va a ser una declaración política que invita al amor, a la fraternidad, al esfuerzo, al reconocimiento de las comunidades en su pelea por salir de la exclusión a poder integrarse el país en una gran fiesta de reincorporación para poder comprometer al Estado a que empiece por primera vez a cumplir con su función. Eso pensaría yo que podría ser de manera general lo que plantea esa declaración política invitando al país para el primero de septiembre y todo el país se volque desde las regiones con manifestaciones culturales, artísticas, diciendo vamos a construir un nuevo país, vamos a poder silenciar a los violentos, vamos a poder construir amor por encima del odio, vamos a poder realmente mirarnos alguna vez como colombianos en un debate franco, pero sin matarnos, sin asesinarnos. Vamos a encontrar que este Estado por fin se compromete a no volver a utilizar las armas en la política, a no masacrar, a no violentar, a no asesinar, a no despojar tierras. Bueno, eso es lo que pienso yo que puede tener la declaración política. Pero bueno, proyectará nuevo país. Karina Monterrosa, La Plena y Se Prepara, Didier Chica, CMI. Ayer se denunció la amenaza de que algunos delegados pudiesen ser detenidos al declararlos como reos ausentes. Y por otro lado, el alcalde Peñalosa pone tropiezos para la realización del acto político-cultural del día viernes. Y además, hoy se adelanta en el Congreso el debate sobre la prohibición del paramilitarismo y el cual ha generado muchas opiniones en contra y a favor. ¿Realmente se están dando las condiciones de seguridad y garantías para los miembros del nuevo partido? ¿Ustedes creen que se están dando esas nuevas garantías? No es que nosotros lo creamos, es que el país entero y la comunidad internacional está registrando un ascenso en los crímenes de Estado contra luchadores populares, contra defensores y defensores de derechos humanos, contra líderes campesinos y sobre todo, en las últimas etapas, contra integrantes de esta nueva comunidad en proceso de reincorporación, que somos la comunidad fariana. Esos son hechos concretos y la gran preocupación de todo esto es que el responsable por el Estado de investigar estos crímenes hoy esté lanzando golobitos al aire para confundir al país hablando de recursos y demás temas de cumplimiento estricto por parte de las FARC para ocultar otros escándalos de corrupción que se vienen. Entonces nosotros lo que venimos llamando es al fiscal y al gobierno para que efectivamente inicie ya la puesta en funcionamiento de la Unidad Técnica Especial de Investigación para el desmonte de todas las estructuras criminales que hoy amenazan el proceso de paz. Frente a nuestros compañeros que vinieron aquí a construir este partido, a acompañar este partido con toda la sabiduría que se puede adquirir después de tantos años de cárcel para mostrar su capacidad de resistencia para darme el valor, les tocó regresar. Pero seguro que no regresaron como piensa el régimen triste, iban alegres porque nosotros nos crecemos en las dificultades. La alegría para cada uno de nosotros fue en medio de las dificultades y sabemos que hay muchas dificultades para transformar este país pero lo vamos a hacer con alegría así como se fueron nuestros compañeros y nos están acompañando hoy desde Mesetas. Allá ellos están también acompañándonos en este Congreso y esperamos a que vamos seguramente a hacer una acta con ellos de clausura también de Congreso para hallarles las conclusiones y decir que ustedes son parte de este nuevo partido. Usted decía ahora que no se han tomado todavía todas las discusiones y las decisiones necesarias, que seguramente va a haber que esperar muchos temas hasta el viernes, pero Timochenko publicó temprano que había habido una discusión y que él había propuesto ya el nombre de Nueva Colombia y que había estado hablando sobre ese tema. Queremos saber si efectivamente Nueva Colombia va a ser el nombre de las FARC o si ustedes, hay algunos que insisten todavía en mantener la sigla FARC en contraposición de otras personas que consideran que podría ser digamos inconveniente ya a la hora de cálculos electorales. Y una cosa más de coyuntura, hoy la Presidencia confirmó que dos víctimas de conflicto, dos victimarios van a tener alguna reunión con el Papa y queremos saber cuál va a ser la participación de las FARC en ese evento con el Papa o en otros eventos separados si hay una posible audiencia o alguna reunión diferente. Bueno, lo primero me imagino que será, los victimarios será el Estado por supuesto que se va a reunir con el Papa, que es el principal victimario de este país. Y las víctimas yo creo que son todos los files que van a las homilías del Papa. Yo creo que ese es el primer escenario que vamos a encontrar en esta realidad de Colombia. Y frente a la primera pregunta es que con esa, es que con ese discurso que me echaste, ¿es la primera cuál era? Chica. El nombre, creo que dijo Timochenko y todas estas cosas. Mira, aquí estamos en el escenario de la democracia y se han planteado varios nombres. Timochenko en la misma visión de que este partido sea un partido refrescado, oxigenado con la participación del país porque es un partido que se va a integrar con las comunidades, que va a solicitar a las comunidades que nos permitan acompañarlos en sus luchas. Pues así planteó una iniciativa. ¿Qué nombre les gustaría que llevara este nuevo partido? En esa consulta salió una opinión y lo que dijo Timochenko pues voy a informarle al Congreso que ustedes me sugirieron este nuevo partido. En eso estamos. Y están los representantes aquí de la construcción del partido, los delegados para el Congreso que también tienen las posiciones de cuál es el nombre del partido. Esto se va a definir, pues como se hace en todos nuestros escenarios a través de una actividad democrática por las mayorías son las que van a definir el nombre del partido. O sea, todavía sigue en discusión el nombre del partido. No van a tener ninguna participación en la reunión con el Papa ni como victimarios, ni como ninguna otra parte de invitación. Nosotros con el Papa estamos dispuestos a hablar pero eso depende todavía de las jerarquías eclesiásticas. Nosotros seguramente con el Papa vamos a hablar en nuestra condición de constructores de paz vamos seguramente en el marco general del conflicto también vamos muchos como víctimas de este conflicto y seguramente ante la jurisdicción especial para la paz vamos a responder en la parte que nos corresponde en las infracciones que se hayan dado al derecho internacional humanitario. Esa es la realidad y creo que sería muy esperanzador para el país que la presencia del Papa realmente nos convoque a todos a poder enterrar para siempre el odio y los rencores y poder construir un nuevo país en otras condiciones en las condiciones de la reconciliación y la paz. Lina Díaz, FIPO y cerramos con Luis Alfonso Mena, Pacífico Noticias. Buenas noches por acá, Pastor. A tu... Como se estaba hablando en la instalación, la estructuración del modelo económico del nuevo partido hablaba un poco de lo que es Ecomún. Cuéntenos cómo ha avanzado eso y Ecomún sigue, va a seguir como estructura económica del nuevo partido, de la organización, de todas las personas que van a integrarlo y cómo se va a estructurar. Y segundo, ¿cuál es la propuesta anticorrupción de lo que se viene con la nueva propuesta política del nuevo partido? Lo primero es que el partido es una cosa y Ecomún es otra. La ley de los partidos no permite que tengamos una estructura de ese nivel. Ecomún es un proceso para la reincorporación en el marco de la economía social y solidaria, en el marco de la economía integral de las comunidades. Y por supuesto que estamos desarrollando las actividades para poder que Ecomún empiece su funcionamiento, porque todavía estamos en un periodo de articulación y de construcción en el que nos hace falta los recursos que no ha dispuesto todavía el Estado para poder que Ecomún entre a funcionar completamente. Y sobre las fórmulas anticorrupción, nosotros lo que hemos venido diciendo es que aquí vamos a generar unas líneas en cuanto a la participación política electoral. Pero esa línea ya en concreto de cómo nos vamos a mover en las dinámicas para poder ejercer un control y sobre todo unas políticas para romper toda la estructura de la corrupción, tenemos que construirla con la ciudadanía, con las comunidades. Este es un partido que siempre se va a estar nutriendo de las experiencias organizativas en cuanto a gestión pública, en cuanto a control administrativo. Es decir, este partido lo que va a hacer ya en la legalidad era lo que hacíamos en la ilegalidad, en la resistencia armada, que era escuchar a las comunidades y de acuerdo a lo que nos iban comentando las comunidades, así íbamos orientando y orden nuclear. Esa es la dinámica que vamos a mantener como esencia fundamental del enraizamiento con la ciudadanía, con las comunidades, con el pueblo. Buenas tardes, un saludo fraterno del periodismo alternativo de Cali, del Valle del Cauca. La República Bolivariana de Venezuela está sometida hoy a una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. El presidente Trump ha amenazado con intervención militar y ha decretado medidas económicas y financieras contra el pueblo y contra el gobierno bolivariano. La República Bolivariana de Venezuela estuvo siempre al lado del proceso de paz. El presidente Chávez en vida fue uno de los artífices del proceso. Las FARC siempre lo han reconocido y lo han valorado el presidente Maduro igualmente. El presidente Santos hoy se ha convertido en una punta de lanza contra la revolución bolivariana y contra la estabilidad del gobierno bolivariano. ¿Cuál es el pronunciamiento a propósito de que está sesionando una comisión de asuntos internacionales de las FARC en relación con la República Bolivariana de Venezuela y lo que está ocurriendo allí? Gracias. A ver, nosotros hemos planteado siempre que este proceso de paz tiene que mostrarse y servir al mundo como una posibilidad real de resolver los conflictos a través del diálogo. Un poco la autoridad nos la da haber podido resolver este conflicto de 53 años a través del diálogo, a través de la negociación política. Ese escenario tiene que extenderse a todo el continente y al norte. El señor presidente tiene una responsabilidad política y moral con el país. no sabemos si la altura le va a permitir su estatura moral se lo va a permitir cumplir que es premio Nobel y por lo tanto es el primer responsable de promover el diálogo y la solución política a los conflictos internos de este país y en ningún momento asusar la guerra. Esa es la función de un Nobel y realmente aquí estaría ese desafío para el presidente si es capaz de mostrarse realmente como un estadista y como un constructor de paz en el mundo. Esa oportunidad no se la da a uno la vida todos los días. Muchas gracias.